Continúa el juicio en Nueva York en contra del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez y han surgido más testimonios que apuntan a un posible nexo con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. El ex capo Leonel Rivera aseguró que Fuentes Ramírez le dijo que el mandatario recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y se burlaba de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Rivera contó en el proceso que se encontró con el acusado en 2020 y le dijo que tenía evidencia de fotografías y videos para mostrar cómo el presidente de Honduras estaba recibiendo cargamentos de droga en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Según Rivera, Fuentes Ramírez quería pedir a la DEA que le dejara salir un mes de la prisión para recuperar esas pruebas.